Saludos, tiempo de cada deporte en Canal 54 Pozo Blanco en este lunes 18 de noviembre, suerte dispar para los primeros equipos pozolenses este pasado fin de semana, dos victorias y tres derrotas. Las victorias del espectáculo doble A Balomano Pozo Blanco en Bolaños, 25-26, una victoria balsámica para el equipo que dirige Javi Martínez, victoria también Iniestremi, faltaban 10 centésimas para terminar el partido y el club deportivo Pozo Blanco, fútbol sala Autogares Villaplana, ganaba 3-2 al Olympus de Triana, ese último gol anotado por Álvaro Pérez. El equipo pozolvense tuvo que remontar en dos ocasiones el marcador adverso. Y la derrota, la enésima del Belloterra Pozo Blanco de Vázquez, frente al líder Cabra, que cuenta sus partidos por victoria. Derrota también del pozolvense femenino, que se trajo una manita de Albacete, 5-0. Cayeron las chicas que dirige Manuel Fernández Peinado y el club deportivo Pozo Blanco, que perdía en tiempo de prolongación 2-1 en la ciudad del Vino, frente al Jerez Club Deportivo. Un gol de Brian Triviño, en tiempo de prolongación, dejaba sin premio al Club Deportivo Pozo Blanco, que se adelantó en el marcador en el minuto 31, al transformar un penalti león. El Jerez Club Deportivo fue más eficaz que el Club Deportivo Pozo Blanco. Javi Moreno no pudo completar la convocatoria con jugadores del primer equipo, tras las lesiones de última hora de Charac, con una elongación ireíto, viéndose obligado a tirar de dos juveniles más, amén de David García, que habitualmente va convocado con el primer equipo, Andrés y Arturo, con la baja sabida también de Santa Cruz, por acumulación de tarjeta, y la alta de Elu Rodríguez, que salió en el centro del campo. Volvió Moreno a apostar defensivamente, con una defensa de 5, 3 centrales, la banda izquierda para Medina, una de las novedades en el once de partida, se quedó en el banquillo Antonio Lucena, la derecha para León, y los tres centrales, Curro, Fran Moreno y Ángel García. Por delante de ellos, Alain, Iván Sánchez y Elu, con Valentín y Zara, como referencia en ataque. También volvió a la convocatoria el portero Ángel Arevalo, una vez superada su lesión. Fue el club deportivo Pozo Blanco el que primero se acercó a la meta contraria, en jugada a balón parado en el minuto 8, saque de esquina de León, que remata Curro, buena estirada de Miguel. Tres minutos más tarde, hay este lanzamiento de Ángel García, que se le fue desviado hasta el minuto 19. Nos anotamos la primera aproximación del cuadro jerecista, con este disparo de fuera del área de Geray, tras una serie de rechaces. En el 22, de nuevo el central Ángel García, en esta ocasión ajustado al palo. En el 27, disparo de Sabaté, que para Gonzalo, y en el 31 llegaba el 0-1, penalti que señala el sevillano González Paez, por esta entrada de Gonzalo a Valentín, penalti que se encarga de transformar León. Antes del descanso, disparo de Riqui a la media vuelta que para Gonzalo, y en el 45, remate de cabeza alto de nuevo de Riqui. Con 0-1 se llegó al descanso y tras el paso por vestuario, el primero en buscar la portería contraria, fue el equipo de Jerez, con este disparo de Riqui que se marcha afuera. Un minuto más tarde, turno para el Cruz Deportivo Pozo Blanco, buen pase de Elu para el remate de Medina afuera. Valentín, blandito en el 54, para Miguel en el 62, hay este disparo lejano de Fran Sabaté, que para Gonzalo. Y en el 72, llegaba el empate a uno, Borja desde la frontal. Quizás se pudo hacer algo más, para evitar el gol. Un minuto más tarde, Borja intenta sorprender con esta vaselina a Gonzalo, y en el 78, centro de Gonzalo, con remate de Bryan fuera. En el 84, el equipo local pidió penalti, por esta acción dentro del área pozo albense, y en el 88, hay este disparo del centrocampista Alenca, que sale fuera por poco. Jugada para la polémica en el minuto 89, y Os derriba dentro del área a Medina. Penalti que no señala el colegiado del encuentro. Siguió insistiendo el club deportivo Pozo Blanco, y en el 91, hay este disparo de Alenca, desde fuera del área, que para Miguel, y en el 93, llegaba el 2-1. Centro por banda derecha, Bryan controla primero con la cabeza, se le acomoda con el pecho, y remata al fondo de la red. Y en el 96, pudo hacer el tercero, el equipo jerecista, tiró a bocajarro, despejó Gonzalo. La derrota de ayer, deja al club deportivo Pozo Blanco, penúltimo clasificado, en descenso, con 11 puntos. A las órdenes de González Paez, de Sevilla, mal, muy protestado, mostró cartulinas amarillas a los locales, Israel y Bryan. Y a los visitantes, Fran Moreno, Valentín, que en la quinta, no jugará el próximo domingo, frente a la balompédica lebrijana, León, Quique Roldán, y al técnico del club deportivo Pozo Blanco, Javi Moreno. El Jerez Club Deportivo, formó con Miguel en portería, con Gonzalo, Israel, Alex, Revuelta, Ezequiel, Ramón Verdú, Geray Jiménez, sustituido por Brian Triviño, en el 58, Edu Brenes, que dejó su lugar al chino Quiroz, en el 69, Fran Sabaté, Enrique y Borja, que fue sustituido por Juanjo, en el 94. El Club Deportivo Pozo Blanco, formó con Gonzalo en portería, Medina, Fran Moreno, Ángel García, Iván Sánchez, sustituido por David García, en el 87, Zara Valentín, que dejó su lugar a Quique Roldán, en el 72, León, Alén, Curro Pérez, y Elu, sustituido por Juanje, en el 79. El 0-1, León de penalti, en el 31, el 1-1, Borja, en el 72, el 2-1, Brian Triviño, en el 73. partido correspondiente a la decimocuarta jornada, en el grupo décimo de la tercera división, disputado en las instalaciones municipales de La Granja, en una tarde agradable, más de 16 grados, y ante unos 500 espectadores, hizo el saque de honor Antonia Castro, madre del ex jerecista Juan Holgado, de cuyo asesinato se cumplirán 24 años esta semana. Juan Carlos Gómez, es el entrenador del Jerez Club Deportivo, Sociedad Anónima Deportiva, que estuvo en la órbita del Club Deportivo Pozo Blanco, este pasado verano, como no reconocía en el día de ayer. Coincidió como jugador, con el entrenador del Club Deportivo Pozo Blanco, Javi Moreno, en el Atlético de Madrid. A la conclusión del encuentro, atendía a los medios Juan Carlos Gómez. Por su parte, el técnico del Club Deportivo Pozo Blanco, Javi Moreno, no quiso hacer declaraciones, a la conclusión del partido. Pues un partido complicado, un partido muy disputado, por parte de los dos equipos, y donde había alternativas, de uno y otro. Yo creo que por momentos hemos sido dominadoras del juego, hemos llevado el peso del partido, y es verdad que la primera parte ha estado más igualada, la segunda, salvo los primeros 15 minutos, que ellos han estado bastante bien, el resto yo creo que ha sido un puje por parte nuestra, y fruto de ello han llegado las dos jugadas de los goles. Hemos creado alguna que otra ocasión más, pero en definitiva, contento por la victoria, contento por el juego del equipo, y bueno, hay que seguir. Juan Carlos, son 10 puntos de los últimos 12, da vida al equipo. Hombre, sí, cuando el equipo gana, todo el mundo está contento, y estábamos deseando encarreglar una racha de resultados positivos, en los últimos seis partidos se ha perdido solamente uno, se han patado otros, se han ganado tres, creo, o cuatro, por lo tanto, es para estar contentos. El equipo está bien, el equipo se denota que cada día está más suelto, que se va sacudiendo un poco toda la presión que se ha tenido desde el inicio con todos los problemas que ha habido, y el equipo pues cada día está más suelto, y hoy hemos ratificado la mejoría que veníamos diciendo durante la semana, y son tres puntos muy importantes porque es un rival directo. Sobre todo, lo importante es que el equipo no perdió la fe en la segunda parte. Sí, sabíamos que el equipo no tenía que hacer nada diferente a lo que ya había hecho alguna vez, que era remontar un partido, como fue el partido de Conil. Entonces, estábamos convencidos en el vestuario, la consigna ha sido esa, que había ganas de paciencia, tranquilidad, que en ningún momento había que perder la calma, y las oportunidades iban a llegar, de hecho han llegado, y bueno, al final yo creo que ha sido una victoria merecida. ¿Peligran en algún momento el resultado con el paso de los minutos y el gol que no llegaba, y qué te pareció la jugada del final que en la primera parte? Pues peligrar el partido, bueno, ellos han tenido sus ocasiones también, han podido ser también merecedores de la victoria, pero bueno, yo creo que nosotros hemos sido mejores, hemos enfrentado a un equipo muy difícil, muy complicado, y creo que la victoria es merecida. La jugada del penalti, pues me dicen mis jugadores que no es penalti, que no es penalti, que se han equivocado, y bueno, es que esto es así, para cuando se han equivocado con el partido, con nosotros en otro, y me refiero, la jugada posible penalti en la segunda parte a favor de ellos, no la ha pitado, parece ser que ha sido claro, y bueno, pero también se ha equivocado el penalti que nos han pitado, y esto va por barrio, un día nos toca a uno, otro día le toca a otro, y en fin, no hay que decir nada más, la victoria es lo más importante y hay que seguir trabajando. ¿Te ha parecido el Club Deportivo Bozo Blanco, si más o menos, como te lo esperabas, y otra cosa, si es cierto que en verano estuviste en la onda del Club Deportivo Bozo Blanco para ser entrenador? Nada, eso no tiene importancia, tenemos buena relación con Patricio, es cierto que estuvimos hablando, pero bueno, al final no se dio, pero sí, hombre, ahí, Patricio es buen amigo, y... ¿Un amigo también de Alcalá? Igualmente, igualmente, un abrazo para todos, para todos, un abrazo para todos, desde aquí. ¿Esperaba, te ha sorprendido o nada? El Deportivo Blanco, pues es un equipo que con la llegada había mejorado muchísimo, ya lo hemos comentado durante la semana, en la previa, que es un equipo que ha pasado de encajar mucho a encajar poco, y esto es sinónimo de resultados, hoy, no se ha llevado de aquí puntos, pues bueno, porque creo que hemos estado más acertados que ellos, pero es cierto que el equipo ha ido de menos a más, y el equipo, sabíamos que de media capacidad delante es un equipo muy peligroso, muy rápido, que si te roban en zona de medios, pues te sale muy rápido a la contra, y te hace mucho peligro, sobre todo por fuera, con León, con David, luego tiene arriba a Zara, que es un futbolista que le da mucho, y en fin, es un equipo bastante muy equilibrado, y que Javi le ha encontrado el equilibrio, y estoy seguro que va a seguir mejorando, y ojalá, ojalá, es mi deseo que el club de Pueblo Blanco se salve, es lo que queremos todos. En el grupo cuarto de la segunda división B, el Córdoba Club de Fútbol empataba a uno en Murcia, Cartagena líder, 28, séptimo, el Córdoba con 20. 21 goles se anotaron en la decimocuarta jornada en el grupo décimo de la tercera división, San Roque del EP1, Arco 0, Unión Deportiva Los Barrios 0, Puente Genil 3, Utrera 3, Jeren Acero, Jerez Club Deportivo 2, Borja y Brian Triviño, Club Deportivo Pozo Blanco 1, León de penalti, Córdoba B1, Rota 2, Betis Deportivo 1, Atlético Antoniano 2, Agrupación Deportiva Ceuta 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 1, Conil 3, Coria 0, y Sevilla C1, Ciudad Lucena 0. Encabezan la tabla clasificatoria dos equipos cordobeses, Puente Genil y Ciudad Lucena con 31 puntos. Le siguen Jerez Deportivo Fútbol Club y Antoniano con 30, 26 para Betis Deportivo y Rota, Ceuta y Los Barrios 21 puntos, 20 para Utrera y Sevilla C, 17 Coria y La Lebrijana, próximo rival del Club Deportivo Pozo Blanco, 16 puntos para Arcos, Conil, Gerena y el Jerez Club Deportivo, 12 San Roque de Lepe y en descenso, penúltimo al Club Deportivo Pozo Blanco con 11 puntos, cierra tabla el Córdoba B con 6. Los 11 goles a favor del Club Deportivo Pozo Blanco, 4 Zara, 3 Valentín, un gol Santa Cruz, Ángel García, Quique Roldán y León de penalti. Primera Andaluza Senior, Priego 1, Castro del Río 0, Aguilarense 1, Almodóvar 3, Puente Genil B 0, Alcázar 1, Montilla 4, Lucecor 0, La Rambla 2, Peñarrolla 0, Palma del Río 6, Bujalance 1, Peñalos Leones 0, Villa del Río 2, Yegabrense 1, Atlético Villanueva 1, Montilla líder 26, Segundo Almodóvar 23, 20 para Villa del Río y Priego, Lucecor 19, 17 Alcázar 16, 17 Alcázar 16, La Rambla 15, Castro del Río 14, Palma del Río 13, El Atlético Villanueva, baja la undécima posición, la Peña de los Leones con 9 puntos, 8 Puente Genil B, Yegabrense, Peñarrolla 6, Cierra la tabla con 4 puntos, Bujalance y Aguilarense. En la segunda, Andaluza Cadete, Belalcázar 1, 2 Torres 0, Melaria 4, Villanueva del Duque 1, La Descarga 0, Mojino 3, y Agrupación Deportiva El Viso 2, Pedrocho 1, suspendido del encuentro recreativo, El Mezano, Cardeña, Mojino líder 17 puntos, 14, Belmezano 13, La Descarga 3, 12 para Belalcázar, 9 puntos, Pedroche, Palomera de Naranjo y El Viso, Saiz, Melaria y Cardeña 5, Villanueva del Duque, Cierra la tabla con 4 puntos, El Dos Torres, Fútbol base pozolvense, segunda Andaluza Juvenil, Club Deportivo Pozo Blanco 4, Arturo Cantero, Miguel Ángel Sánchez Jesús Márquez, y José Carlos Calero, Don Bosco 0, Puentejenil líder 25, noveno del Club Deportivo Pozo Blanco con 14, En la segunda, Cadete Atlético Sénica 1, Club Deportivo Pozo Blanco 2, tantos de Rafael Gómez y Manuel Cardador, líder Montilla 30, tercero el Pozo Blanco con 25, en la cuarta, Cadete Pozo Blanco 9, Palomera del Naranjo 0, Villafranca líder 20 puntos, quinto, el Club Deportivo Pozo Blanco con 12, en la segunda, Infantil, descansó el Club Deportivo Pozo Blanco, Montilla líder 25 puntos, séptimo el Club Deportivo Pozo Blanco con 14, en la cuarta, Infantil San Lorenzo Atlético 3, Club Deportivo Pozo Blanco 0, Córdoba líder 21 puntos, sexto el Club Deportivo Pozo Blanco con 13, en la quinta, Infantil, descansó el Pozo Lovense Femenino, que es último con 0 puntos, lideran la tabla clasificatoria, Pedroche y Villanueva con 7, en la segunda, Levín, el equipo de la Escuela Fútbol Base Pozo Blanco, ganaba por dos goles a uno al Puente Genil, tantos de Sergio Jarilla y Javier Sánchez, Córdoba 26 puntos líder, sexto es el equipo de la Escuela con 15, en la cuarta, Levín, el equipo de la Escuela ganaba 6-1 al Villanueva del Duque, y el B4-3 a la Agrupación Deportiva Alviso, Melaria y Villanueva A son líderes con 21 puntos, tercero el Pozo Blanco A con 15, séptimo al B con 9, en la cuarta, Benjamín, el equipo C de la Escuela, perdía 4-6 con el B, y el A ganaba 10-1 al Villanueva A, Pozo Blanco A líder 21 puntos, cuarto el B con 15, séptimo al C con 6, en la cuarta, Prebenjamín, el equipo A de la Escuela perdía 4-6 con el Villanueva A, y el B ganaba 1-18 al Villanueva B, Añora y Villanueva A lideran la tabla clasificatoria con 13 puntos, tercero el Pozo Blanco B con 12 cuartos, el equipo A de la Escuela con 9. Fútbol femenino, Grupo Asur, en reto Iberdrola, décima jornada, Santa Teresa 4, Collerense 1, Levante B 1, Granada 2, Fundación Albacete 5, Sandra Ramajo, Belén Potasa, Leles de Penalti, Mati y Andrea Blanco, Pozo Albense femenino 0, Gran Canaria 0, femenino Cáceres 0, Tenerife B 2, Villarreal 4, Juan Grande 0, Córdoba Club Fútbol 0, Málaga 4, Tacuense 0, y Alhama de Murcia 2, Valencia Féminas B 2. Comanda en la tabla clasificatoria, la Fundación Albacete y el Santa Teresa de Badajoz con 23 puntos, tercero Granada con 22, cuarto el Córdoba con 19, 18 Villarreal 16, Málaga 14, el femenino Cáceres 13 para Juan Grande y Alhama de Murcia, 11 puntos para Valencia Féminas B, Levante, Spar Gran Canaria y el Pozo Albense femenino Cáceres 13, ocho puntos el Tenerife B y en descenso Tacuense y Collerense 5 puntos. No se mueve la tabla de goladora en el Pozo Albense, la encabezan con tres goles, María del Mar Villarreal, La Loba y Jordan, dos goles han anotado Juan y Torre, Oli, Carla y Nathalie, y un gol, Sousa, Andrea del Collerense en propia meta, y Lomira en propia meta frente al Tenerife. En la segunda cadete femenino, el Pozo Albense goleaba 7-1 al Lucecor, Córdoba líder 21 puntos, segundo el Pozo Albense con 15. Fútbol Sala, tercera división, grupo décimo séptimo, Boca Junior, Priego 6, Benalú 5, Villalba 3, Tres Calles 1, Galaroza 5, puntos suspensivos 6, Acalá de Godaira 2, Bujalance 3, La Palma 4, Amigos del Deporte Bar Santana 4, Alchollano 1, Trigueros 1, Club Deportivo Pozo Blanco, Fútbol Sala, Otocares Vila Palana 3, José Rafael Cañete, Tomasín y Álvaro Pérez, Olimpiz de Triana 2, y Club Deportivo San Juan del Puerto 4, Águila de Pedrera 7, Bujalance líder 23 puntos, 19 para Villalba y Alcalá de Guadaira, 18 Boca Juniors, 16 Trigueros, 14 para Amigos del Deporte Bar Santana y Águila de Pedrera, 13 puntos suspensivos, 12 Alchollano y Tres Calles, un décimo es el Club Deportivo Pozo Blanco, Fútbol Sala, Autocares Vila Palana con 11 puntos, 10 Olimpiz de Triana, 9 para La Palma, 5 Galaroza y San Juan del Puerto, Cierra Tabla, el Benalusca, Sabía con 3 puntos, Miguel Crespo, José Rafael Cañete, son los máximos goladores del equipo pozolamense, con 5 tantos, luego está Tomasín con 4, 3 goles, Daniel Flores, uno de ellos en propia meta, y Álvaro Pérez, 2, Tiago Márquez, Antonio Jurado, Alfonso Moreno y Tete, y un gol, Ismael, José Antonio Rodríguez y Miranda, jugador del Tres Calles en propia meta, Fútbol Sala Base, los juveniles perdieron 3-2 en Encinas Reales, Benamejil líder, 19 puntos, décimo, el equipo pozolamense con 4, en la segunda cadete, el equipo B ganaba 4-3 al Peñarroya, y el A, 5-6 al Cañero, a decor líder, 21 puntos, octavo el equipo A, con el 9, penúltimo, el B con 4, en la segunda infantil, Luz Deportivo Pozo Blanco, Fútbol Sala, Autocares Vilaplana, 0, a decor 12, diferencia entre el líder, a decor 18 puntos, último el equipo pozolamense con 0, en la segunda, Levín, Luz Deportivo Pozo Blanco, Fútbol Sala, Autocares Vilaplana, 3, Albendín Atlético, 4, Menciana y Palenciana, son líderes con 27 puntos, un décimo, el equipo pozolamense con 6, en la categoría Benjamín, descansó el equipo pozolamense, que es tercero, con 12 puntos, lideran la tabla clasificatoria, Carca Buey, y Aguilar, con 13, Balonmano, Primera División Estatal, Grupo F, Balonmano Bolaño, 25, Espectáculos AA, Balonmano Pozo Blanco, 26, Caserío de Ciudad Real, 27, Balonmano Pinto, 24, Colegio Maravillas, 25, Luz Deportivo y Placea, 26, Corazonistas, 22, Safa Madrid, 27, Balonmano Maracena, 30, Balonmano Málaga, 24, Montequinto Dos Hermanas, 30, Melilla, 24, y Casa Madrid, 32, Balonmano Bahía de Almería, 28, y Ciudad de Algeciras, 21, Santa Galea Sport, Balonmano Sanse, 21, Líder en solitario, el Balonmano Maracena, con 15 puntos, 13, Caserío de Ciudad Real, Balonmano Málaga, y Balonmano Pinto, Quinto, el Casa Balonmano Madrid, con 12, Bolaño, 10, 8, Melilla, Ciudad de Algeciras, Bahía de Almería, y el Espectáculo AA, Balonmano Pozo Blanco, que asciende a la décima posición, 7 puntos para el Balonmano Sanse, 6, Montequinto Dos Hermanas, 5, y Placea, Safa Madrid, y Balonmano, Colegio Maravillas, de Benalma, de Nacier, la tabla, Corazonita, con 2 puntos, Balonmano Base, los Seniors descansaron, son terceros, con 4 puntos, y le dan la tabla clasificatoria, Lasalle, y Estepa, con 6, Los Juveniles, los Juveniles perdieron de 1, 23, 24, frente al Balomano Martia, Estepa líder, 8 puntos, cuarto, el equipo pozalbense, con 4, los Cadetes ganaron 28, 16, al Hiponuba, Lasalle, líder, 6 puntos, sexto, el equipo pozalbense, con 4, Los Infantiles, perdieron 20, 30, con el Hiponuba, son penúltimos, con 0 puntos, Lasalle, y el Ars, de Palma del Río, líderes, con 6 puntos, Los Alevines descansaron, Lasalle, Ars, de Palma del Río, Balomano Córdoba, Dafisa, y el equipo pozalbense, encabeza en la tabla clasificatoria, con 4 puntos, Baloncesto, Senior Masculino, Baloncesto Ciudad de Lucena, 76, Vasque Genil, 85, Cervecería Elipascao de Cabra, 80, Belloterra Pozo Blanco, 52, Fernanúñez, 51, Colegio Virgen del Carmen, 89, el encuentro Promesa Virgen del Carmen, Montilla, se juega el próximo 5 de diciembre, completó la jornada, la victoria del Udenzi, 53, 76, en la Rambla, el equipo de Cabra, el líder en solitario, Pleno, 6 de 6, le sigue Udenzi de Encinaréjo, con 5 victorias y 1 derrota, 4 victorias, 2 derrotas, para el Colegio Virgen del Carmen, y el Vasque Genil, el Promesa Virgen del Carmen, suma 3 victorias y 2 derrotas, los mismos que Montilla, 2 victorias, 4 derrotas, la Rambla, 1 victoria, 5 derrotas, el equipo de Lucena, y el Belloterra Pozo Blanco, penúltimo, y sin conseguir ninguna victoria, cierra tabla, el Fernanúñez, 0 de 6, en Junior Masculino, 7 Villas Pozo Blanco, 59, Virgen del Carmen, 38, Córdoba, es que líder, 5 victorias, 1 derrota, cuarto, el equipo de Pozo Alamense, 3 victorias, 2 derrotas, en Cadete Masculino, Musera Auto Pozo Blanco, 55, Ciudad de Córdoba, 33, Maristas y Peñarroya, 7 victorias, 0 derrotas, en Cadete Masculino, en la tabla clasificatoria, el equipo de Pozo Alamense, es sexto, con 5 victorias, y 2 derrotas, en Infantil Femenino, Vasque Genil, 55, hace motor Pozo Blanco, 77, Montilla y el Carmen, 5 victorias, 1 derrota, el equipo de Pozo Alamense, es tercero, con 3 victorias, y 1 derrota, en Infantil Masculino, Musera Auto Pozo Blanco, 69, Ciudad de Córdoba, 18, el asador Casa Juli, y el Carmen, encabeza en la tabla clasificatoria, con 5 victorias, 0 derrotas, tercero, es el equipo de Pozo Alamense, con 3 victorias, y 2 derrotas, en Infantil Masculino, alto cuadro de Alquivir, 40, Pervalle Pozo Blanco, 62, el equipo de Pozo Alamense, séptimo, con 2 victorias, 3 derrotas, con 4 victorias, 2 derrotas, está Montilla, 4 victorias, y 1 derrota, Puente Genil y Cabra, y 4 victorias, 0 derrotas, Cordobasque, y Pescado, La Carigüela. El campo de gol, Cabeza Oliva, primer campo municipal de gol de España, acogía en la mañana de ayer, la decimoctava edición del trofeo memorial, Juan Manuel Sepúlveda. Le dejamos con la entrega de trofeo. Gracias a los que habéis quedado, porque el día es tan desapacible, que mucha gente se ha ido. Luego ha habido problemas a la hora del tema de las tarjetas, porque el ordenador no estaba en las condiciones necesarias. Intentaremos solucionarlo para que no tenga la gente que esperar tanto en otra ocasión. En principio, agradeceros la participación en el trofeo, en este homenaje a Juan Sepúlveda. El día estaba infernal. Esos los que habéis estado jugando, sois los que mejor lo sabéis. Algunos venían con las manos con el A. Y bueno, eso que dicen, que el golf, en el golf es un deporte de señoritos. Yo veo que también hay que, a veces, apechugar con la climatología, que también es complicado. Pero bueno, ya aparte de todo ello, pues insisto en la felicitación, por la participación, que ha sido también importante. Y ya sin más dilación, pasamos a la entrega de premios. Pedro, si te parece, pues vamos con la entrega. Bueno, buenas tardes a todos. En tercer lugar, con menos tres, Raúl Martínez López y Eduardo Lucena Álvarez. En primer lugar, perdón. En tercer lugar, perdón. En tercer lugar. Ya vería, que tengo la cantada. Con 72 golpes, al par, Francisco Molero y José Gallardo. A eso no le doy a la palma. A eso se va. O sea, que le doy a la palma, a eso. En segundo lugar, con 71 golpes, con menos uno, Pedro Luis Blanco Pastor y Guzmán Fernández. Gracias. Y ahora sí, los ganadores con 69 golpes, Raúl Martínez López y Eduardo Lucena Alba. Gracias. 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 No, de otoño, de otoño, es que ya con el frío que haces, el día 24, ¿vale? El domingo que viene, domingo 24. Terminamos con los marcadores deportivos de este pasado fin de semana, con más en golf, ahora del Pequecircuito Andaluz, celebrado este fin de semana en Sevilla. El club de Golpozo Blanco ha estado representado por tres jóvenes valores. Ruz Solé Castro quedó sexta con 63 golpes en la primera categoría. En la segunda categoría, Mar Solé Castro, tercera con 60 golpes. Y Juan Antonio Jaú, en la segunda categoría masculina, fue cuarto con 41 golpes. Enhorabuena, campeones. ¡Gracias!